Seguimos en nuestro espacio creativo de arte y manualidades con nuestra profe Ceci Orenel. Vamos, Ceci. ¿Cómo estás Ceci? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos de tenerte por acá con una nueva propuesta para que ustedes puedan hacer desde sus casas. Y ya veo que el protagonista es un maldecito del cine, de por oro. Exacto. Mira que bueno, me encanta. Lo vamos a transformar en ese sexto. En un sexto, sí. Sí, en realidad la propuesta por ser la semana de la primavera es aprender a estampar flores y demás. Ah, me encanta. Lo podemos hacer sobre tela, sobre madera, sobre plástico. Hoy lo vamos a hacer sobre tela. Perfecto. Que de hecho, aparte de hacer lo que vamos a hacer, podemos estampar bolsos, almohadones, acolchados, lo que se nos ocurra. Excelente. Si te parece, desde ya Ceci vamos a compartir la plaquita de todos los materiales para que desde casa vayan tomando nota qué es lo que necesitan, si lo tienen, si necesitan salir a comprar algo para tener en cuenta y hacer este sexto primaveral. Un balde de pororo, lienzo, hilo, puntilla, pintura a la tiza, pinturas acrílicas, sellos de goma eva, rodillo, tijera y pistola de silicona. Bien. Acá estamos. Mire. Ahí estamos. Sellitos de goma eva, sí, que estos obviamente se consiguen en las artísticas. Perfecto. Vamos a tomar un rodillito, lo vamos a cargar bien, bien. Lo hacemos caminar, nosotros decimos, sobre la bandejita para que quede bien impermeabilizado con pintura. Ponemos la pintura de esta forma en el sellito. ¿Qué tipo de pintura? Pintura acrílica. Perfecto. Perdón, sí, pintura acrílica. Podemos usar pintura acrílica, podemos usar pintura a la tiza, ¿sí? Sobre tela, pintura acrílica, pintura de tela, pintura a la tiza y sobre otras superficies, pintura acrílica. Perfecto. Me gustaría, bueno, que vayan mirando cómo va quedando. Fíjense que yo lo puedo usar una vez que quede bien intenso y otra vez que quede más tenue. Claro. Como para ir haciendo diferentes, digamos, intensidades en la tela. Bien. Eso sería hacerlo, digamos, de un solo color. Pero también tengo la posibilidad de hacer dos colores. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo dos colores en mi bandejita, ¿sí? Entonces, ahora empiezo a caminar el rodillo de esta forma. Mezclando. Claro. Para que se me integren los colores. Así. Pero más bien miti-miti, ¿o no? Miti-miti, claro. Perfecto. O como les guste. Claro. Pueden poner hasta tres colores. ¿Ok? Sí. Y de esta forma, miren, vamos a estampar, en este caso, la florcita. Bien. No importa que se haya un color previamente que hemos usado, ¿no? No importa. No desprende. En realidad, los sellitos se lavan bien, pero como yo lo usé con tintas, me queda teñido. Ajá. Si lo usamos con acrílico, lo lavamos bien con un cepillito de dientes. Y sale. Y agua fría. No usen agua caliente porque a veces, como vienen pegados con silicona, se nos puede ablandar y se nos despegan. Claro. Perfecto. Cepillito de dientes, detergente y los lavamos, ¿sí? Vamos. Bien. Ahí va. Qué bonito. Está bueno. Podemos hacer así. Le podemos pintar las hojitas a este también. ¿Sí? Y estampamos. Está buenísimo. Fíjense, lo podemos hacer más tenue, como más nos guste. Y los colores que uno quiera, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora, lo que yo les voy a enseñar es hacer la funda de nuestro balde, ¿sí? Sí, de pororo. De pororo. Sí, que no lo tiren, no lo tienen que tirar. Bien. Lo primero que tienen que hacer es tomar, ¿sí? El diámetro, el cual lo vamos a marcar en una telita. La tela que yo estoy usando es lienzo, en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el diámetro, lo vamos a marcar en la tela. De la base, Ceci, perdón. De la base. Ahora les explico. De la base, ahí está. Marcamos y cortamos medio centímetro más grande para poder pegarlo, ¿sí? Y después, con un centímetro, lo que vamos a hacer, vamos a correr un poquito. Sí, yo le hago espacio. Lo que vamos a hacer es tomar el diámetro más grande, ¿sí? Y la altura. Entonces, ahí vamos a cortar la tela. De la altura, cinco centímetros o seis centímetros más, porque después lo tenemos que dar vuelta. Y vamos a tomar el diámetro, que este creo que tiene algo de 70. Bien. Ustedes después lo van a hacer de acuerdo a lo que quieran hacerle una funda, porque se lo pueden hacer a baldes de pintura, a latas de leche. Claro. Pueden utilizar un montón de cosas. Tal cual. ¿Estamos? Bien. Una vez que tenemos esto, que yo, miren, yo ya lo tengo estampadito y demás. Perfecto. Vamos a dividir esto en cuatro partes. Bien. Cuartos. Y nuestra tela, que es la que va alrededor, la vamos a dividir en cuatro partes también. Pero, fíjense, la base es más chica que la boca. Sí. Entonces, me va a quedar grande la tela para yo pegarla alrededor de este círculo. Entonces, lo que tengo que hacer entre marca y marca, yo hago un doblez más o menos de dos centímetros. En este caso, porque a mí me da esa medida. Nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Y más o menos calcularle. De acuerdo al diámetro de... Pegamos con pistolita. Bien. Si no tengo la pistolita... Con silicona fría. Sí. Silicona fría también va. Sí, también va. Perfecto. Bien. Yo ahí pegué, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Yo ya tengo las cuatro pegadas, porque me traje el paso adelantado. Pegué, 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 pegué. Ahora, vamos a poner la estampa para el lado de adentro y vamos a pegar todo el borde. Lo unimos. Lo unimos. Bien. De esta forma. Ahí va. Ahí está. Cerramos como una suerte de cilindro. Cerramos, que nos quede claro. Un cilindro. Ahí. Y usamos la pistolita. Guarda, porque la pistolita, chicos, pega perfecto. Esta queda... Claro. Una vez que pegamos, ya está. Sí, ya está, ya está. Listo. Es instantáneo, por eso que por ahí a mí me gusta más utilizarlo. Bien. Y una vez que ya tenemos el cilindro, damos vuelta, que nos quede por el lado del derecho el estampado, por el lado del revés ahí, y buscamos nuestras marquitas, ¿sí? Las tengo al otro lado, perdón. Las marquitas. Sí. Y vamos pegando. Marquita con marquita. Así, todo alrededor de nuestro círculo. Perfecto. Pegamos, 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 y miren cómo nos va a quedar. Yo acá ya tengo uno terminado. Ahí está. Tenemos muchos materiales, entonces, miren, ya está todo pegadito. Claro. Ya tenemos la bolsita. La bolsita. ¿Qué hacemos? Así como está, la introducimos en el cesto. Y de esta forma nos queda nuestra bolsita. Qué bueno. Me encantó. Y después por fuera, decorar. Sí. Después por fuera les cuento. Este, en este caso, lo pinté con pintura a la tiza. Bien. Sí, porque como es plástico, la pintura a la tiza se adhiere perfectamente bien. En este le pegué una rejilla de la cocina. Mirá. No parece. No parece. Sí, miren, la rejilla que usamos en la cocina como para que me quede así como un enrejadito. Y con que la pintas es. Primero, esto se pega con cola vinílica. Ok. Pincelamos con cola vinílica, pegamos toda la rejilla y luego volvemos a pincelar con cola vinílica. Ok. Fíjense cómo queda de duro. Sí, ¿eh? Parece como de plástico. Claro. Sí, sí, sí. Y luego lo pintamos con pintura a la tiza. Bárbaro. ¿Sí? Perfecto. Lo que sí les voy a recomendar, que en este caso, este recipiente, no lo usamos en lugares húmedos, como, por ejemplo, el baño o la cocina. Claro, claro. Porque al ser de cartón se nos puede arruinar. Pero sí, si utilizamos plástico o lata, demás, lo podemos usar tranquilamente en la cocina. Perfecto. Y otra cosa que les quería decir es, se me fue de la cabeza, pero bueno. Ah, que podemos decorar con, miren, hilos, lanas, puntillas, hilo de yute, todo pegado con la misma pistolita o con la silicona fría. Me encanta. ¿Cómo queda? Qué buena idea, me encantó. ¿Alguna otra duda? Sí, vino, acá le pusiste un voladito también. Ahí le puse un voladito. Otra cosa, eso es lo que les iba a decir. Si nosotros, yo en este caso lo pegué, lo dejé fijo. Ah, bien. Pero si nosotros queremos lavarlo, lo que podemos hacer es pegar a brojo. Ah, muy bueno. Y a brojo acá, ¿sí? Con la misma silicona caliente. Entonces, lo adherimos y lo podemos sacarlo para lavar. Perfecto. Qué práctico. Tenemos todo ahí, todo, para reciclar. Este balde de pororo que usualmente salimos del cine y termina en la basura, no, llévatelo a tu casa, lo lavas bien y haces un cesto precioso como el que nos propone Ceci para el día de hoy. Si les parece, volvemos a compartir allí la plaquita de materiales para que tomes nota. Necesitas el balde de pororo o, como nos decía la Ceci, una lata, balde de pintura, lo que tengas. Sí. Lienzo, hilo, puntilla, pintura latiza, pinturas acrílicas, sellos de goma eva que los podés conseguir en cualquier artística, incluso en la tuya Ceci también. Sí, sí, una gran variedad. Perfecto. Mercado de Arte MZ, de esa manera la encuentran para conseguir los que más les gusten. Rodillos, tijera y pistola de silicona. O si no, silicona fría si no la tenés. Sí, perfecto. Lo podemos usar también para poner medias. Ah, claro. En el placar, para poner... Sí, se me ocurre cosas del baño como los maquillajes, crema, cosas así. Sí, pero acordate que en el baño usamos un recipiente que no se ruine. En el dormitorio, viste que tenés ahí el tocador. Las guayas, las guayas para las mujeres, las cosas íntimas. Está buenísimo. Un montón de cosas. En la cocina el film y el aluminio, todas esas cosas que usamos para cocinar. Tal cual. Así que le podemos dar muchos usos. Nos encantó. Muy práctico, muy bonito. Gracias, Ceci, por acercarnos a estas propuestas. Gracias a vos. Un placer. Un placer.